Quiero comentaros que el jueves o el viernes, uno de esos dos días, estar muy atentos porque arrancará nuestro extensible, ¿vale? Estaré yo, Mari no puede estar, Arancha tampoco porque tienen viaje, pero lo vuelvo a decir, arranca el extensible. Voy a estar en directo yo todo el tiempo que vosotros queráis, mientras que vayan habiendo donaciones, Prime, Beats, regalos de subs, subs, ahí estaré todo el tiempo que queráis, como si quiero estar, si queréis que esté cinco días, el último duró cinco días, vamos a ver este que tal dura, pero ahí estaremos en pleno extensible, amiguetes. Va a ser en esta habitación, voy a dormir aquí, en esta cama que veis, en esta camita que veis, aquí estaré durmiendo. O sea que, ojito. ¿Cómo se llama el juego de preguntas que doxea? Ahora luego lo jugaremos.